Yo puedo, o sea, ver como quede... Claro, sí, tú estás en la libertad, tú estás todo pelado, tú eres la dueña de lo que no has visto. Bueno, desde hace unas elecciones he hablado con mi grupo de trabajo y yo creo que sí, todo este tiempo me ha servido para que la gente me pueda conocer y yo estoy segura de que voy a ganar las elecciones, ¿no? Igual, convencer a los pelagatos por ahí y a la gente de barrio, regalarle cositas, no sé. Yo las tengo en mis manos, yo estoy muy segura de mí, estoy muy confiada. Y ya, hoy es mi presentación como candidata y creo que me va a ir muy bien, eso sí, con el apoyo de ustedes. Ustedes no van a marchar, para eso les pago, para eso les contrato, no van a marchar. Un delegado se da cuenta de tu corrupción como afilante al cable. Acción. Aquí todos tienen que estar con la boca cerrada, ya saben, somos aliados, cada tiempo va a tener un puesto seguro de un municipio, donde yo me entere que alguien por aquí me esté soplándolo, no es nuestro plan de trabajo, no sabe en qué se ha metido, no me conozco realmente, así que todos tienen que estar calladitos. Te enteraste de que hay, hay muchas cosas en el mundo. Busquen, busquen a ese hombre. Yo sabía que desde el principio yo no confía a alguien, yo no sé por qué lo trajiste, yo no sé. Búsquenlo donde quieras, que no es su cabeza. Dios, no se puede confiar así en la gente, por eso es que detesto trabajar con gente incompetente, gente que no me sirve. Bien, tráiganos. Corte. Estás en plena cobertura de un tiroteo en la 9 de octubre de la ciudad de Machado. Acción. Como alcaldesa o como un periodista. Exacto. Vamos. Tres, dos, uno. Querida amigos, nos encontramos aquí en la 9 de octubre de la ciudad de Machado, donde se ha presentado un hecho muy lamentable. Un psicópata que hasta el momento no se conoce más detalles ha entrado a tiroteo a la ciudad. Empieza los tiroteos. O sea, no puedo. ¿Cómo me te la hizo de donde grabarías? No estás grabando. Tú no estás grabando. Tú estás con el tronco. Ya, ya. Ese. Amigos, como vemos por aquí, no nos dejan entrar, no tenemos que entrar a la presa, pero estamos viendo cómo los policías se están haciendo cargo de ese lamentable hecho. Más adelante tendremos más detalles. Vamos. María Mercedes, muchísimas gracias. Tenemos ya tu información registrada. Tenemos también tus fotografías. Confirmo que la hemos recibido. Así que nosotros estamos comunicando contigo, María Mercedes. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Gracias.